Juventud, preciosa edad, con sueños e ilusiones que deseas realizar Ya verás que podrás llegar a aquellas metas que te den felicidad Honra adiós a tu familia y a tu país y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra adiós a tu familia y a tu país y cada día de tu vida serás feliz Acuérdate de tu creador, acuérdate ahora que eres joven Trabaja pues sin desmayar, mañana no podrás hacer las cosas que haces hoy Honra adiós a tu familia y a tu país y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra adiós a tu familia y a tu país y cada día de tu vida serás feliz Atrévete a desafiar aquello que tú crees que jamás lo lograrás Prepárate para triunfar, la vida es más feliz cuando se sabe disfrutar Honra adiós a tu familia y a tu país y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra adiós a tu familia y a tu país y cada día de tu vida muy satisfecho te sentirás Honra adiós a tu familia y a tu país y cada día de tu vida serás feliz Honra adiós a tu familia y a tu familia y cada día de tu compra Honra adiós a tu familia y cada día de tu familia y cada día de tu paz Mi papá me ha contado que después de decir ajú La primera palabra que yo aprendí a decir La primera palabra que yo aprendí a escribir Y al leer, fue la palabra mamá, fue la palabra mamá Mamá, mamá, siento yo un pequeñito que acababa de nacer Mamá, mamá, tú me cuidadas de noche hasta el amanecer Mamá, mamá, con la ayuda de Dios, tú has hecho hoy Yo ya por mí, el tiempo te demostrará Que lo que un día sembraste lo recogerás Yo recuerdo muy bien que por fin conocí a Jesús Lo que tú me enseñaste en la infancia me servirá Mamá, 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 por favor Hoy me tengo que un día de aquí Mamá, mamá, en todo el mundo no hay una mamá como tú Mamá, mamá, cuánto me correcía Me costaba entender ¿Qué querías para mí? Y ahora veo que eres lo mejor Mamá, mamá, mamá Siento yo un pequeñito que acababa de nacer Mamá, 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 me cuidabas de noche hasta el amanecer Mamá, 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 con la ayuda de Dios, tú has hecho hoy Yo ya por mí El tiempo te demostrará Que lo que un día sembraste lo recogerás Dios te bendiga, mamá Dios te bendiga, mamá Nunca te bendiga, mamá Dios te bendiga, mamá Dios te bendiga, mamá Dios te bendiga, mamá De todas las suegrías personal chcias Dícula Dios te bendiga, conjunction ¿Dismos Quiero ser como tú, quiero ser como tú, quiero ser como tú mi buen Señor Quiero ser como tú, quiero ser como tú, quiero ser como tú mi buen Señor Ya no es tiempo de ser un religioso más Haciendo todas las cosas para que me vean los demás Ya no es tiempo de ser un fariseo más Mirando la vida ajena sin poder mirar hacia donde voy Quiero ser como tú, quiero ser como tú, quiero ser como tú mi buen Señor Quiero ser como tú, quiero ser como tú, quiero ser como tú mi buen Señor Quiero aprender a amar, amar con sinceridad, quiero ser más humilde para que te pueda reflejar Quiero poder vencer, vencer toda tentación Quiero que estés conmigo para ser tan sabio como tú Quiero ser como tú Quiero ser como tú, quiero ser como tú mi buen Señor Quiero ser como tú, quiero ser como tú mi buen Señor Quiero ser como tú, quiero ser como tú Quiero ser como tú, quiero ser como tú Oye hijo mío, préstame atención Yo quiero decirte que si te castigo es porque te amo Déjame abrazarte, tenerte junto a mí Sé que hoy lo entiendes, pero después comprenderás Tú eres la herencia que el Señor me ha regalado Te hago y te deseo lo mejor toda la vida Por eso es que te doy mi ejemplo cada día Para que nunca caigas en un grave error Ama la sabiduría, acepta la corrección No camines en tinieblas, porque sin duda tropezarás Busca siempre lo reto, escucha la instrucción No pierdas el tiempo, porque después tú llorarás Tú eres la herencia que el Señor me ha regalado Te hago y te deseo lo mejor toda la vida Por eso es que te doy mi ejemplo cada día Para que nunca caigas en un grande error Cuando yo era un niño, mi padre me corrigió Y por desobediente, algunas veces me fue mal Luego fui creciendo y pude comprender Que si yo me decía, sería un hombre muy feliz Tú eres la herencia que el Señor me ha regalado Te hago y te deseo lo mejor toda la vida Por eso es que te doy mi ejemplo cada día Para que nunca caigas en un grave error Y por eso es que te doy mi ejemplo cada día La verdad es que te doy mi ejemplo cada día Porque la miez es mucha Y los obreros son pocos Porque la miez es mucha Dios me llama a mí Porque la miez es mucha Y los obreros son pocos Porque la miez es mucha Dios me llama a mí ¿Te acuerdas que tú? Muy perdido y en ti me das Con cadenas en el alma Te encontró mi buen Jesús Te has puesto a pensar Que tú debes trabajar Pues hay millones de almas Sin saber a dónde vas Te has puesto a pensar En esa forma de amar Que dejando lo demás Te llegaron a buscar Y curaron tus heridas Alimentaron tu alma Te llevaron en sus ojos Hasta que pudiste andar Porque la miez es mucha Y los obreros son pocos Y los obreros son pocos Porque la miez es mucha Dios me llama a mí Dios me llama a mí Porque la miez es mucha Y los obreros son pocos Porque la miez es mucha Dios me llama a mí 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 Todo lo terrenal se quedará Se quedará Y lo que ahora tienes ¿De quién será? ¿De quién será? Si vienen por tu alma ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Quizá ni tú lo sabes ¿De quién serás? ¿De quién serás? No pongas tu corazón En aquello que perece Procura siempre la paz La humildad Y el amor No dejes que la riqueza Te convierta en un esclavo Recuerda que cuando mueras Todo aquí se quedará Todo lo terrenal Se quedará Se quedará Y lo que ahora tienes ¿De quién será? ¿De quién será? Todo lo terrenal Se quedará Se quedará Y lo que ahora tienes ¿De quién será? ¿De quién será? Hay gente que se desvela Si vienen por tu alma ¿A dónde irás? ¿A dónde irás? Quizá ni tú lo sabes ¿De quién serás? ¿De quién serás? Todo lo terrenal Se quedará Se quedará Y lo que ahora tienes ¿De quién será? ¿De quién será? ¿De quién será? Si escuchas que llaman A tu corazón Y al oír el llamado No resistes más Abre pronto la puerta Y alégrate Alguien quiere Tu vida cambiar Si tú crees en Cristo Y le das tu ser Él te llena de amor Y te dará poder Vida nueva tendrás Y todo cambiará Cambiará, cambiará, cambiará Todo, 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 cambiará Todo, 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 cambiará Cambiará, cambiará, cambiará Si platicas con Cristo Todo cambiará Si le cuentas tus penas Todo cambiará Si le rindes tu vida todo cambiará, 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 cambiará Si alabas a Cristo todo cambiará, si adoras a Cristo todo cambiará Si reflejas a Cristo todo cambiará, 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 cambiará Todo, 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 todo cambiará Todo, 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 todo cambiará Todo, 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 todo cambiará Cambiará, cambiará, cambiará Todo, 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 todo cambiará Todo, 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 todo cambiará Todo, 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 todo cambiará, 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 cambiará Yo soy la vida Yo soy el amor Soy el camino, el único camino al cielo El único camino a Dios Yo soy la libertad Soy la esperanza de toda la humanidad Búscame, pídeme, búscame y me hallarás Búscame, pídeme, pídeme y recibirás Oh, 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 oh Yo todo lo puedo Yo todo lo sé Estoy en todas partes Tú debes abrir la puerta La puerta de tu corazón Sé, sé que sufres Pero lo niegas, lo niegas por escapar Búscame, pídeme, pídeme y me hallarás Búscame, pídeme, pídeme y recibirás Búscame, pídeme, pídeme y recibirás Búscame, pídeme y recibirás Búscame, pídeme, pídeme y recibirás Búscame, pídeme y recibirás La Iglesia de Jesucristo de los Santos de los Últimos Días La Iglesia de Jesucristo 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 de los Últimos Días Descansa ya Me acerco a ti Quiero escucharte Quiero que digas lo que te angustia, lo que te aplique Cuéntame Quiero ayudarte Quiero ayudarte Abre tu corazón Dile que entre a ti Él llenará tu ser Hasta saciarlos Cuéntame tu libertad No te preocupes más Él te perdonará Descansa ya La Iglesia de Jesucristo de los Últimos Días Sé Sé que estás aquí Señor Siento tu presencia en mi ser Sé 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 Que estás aquí Señor Recibido 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 Gloria a ti, Señor Gloria a ti Gloria a ti Aleluya, gloria a ti, Señor Sé que estás aquí, Señor Puedo sentir tu presencia en mi ser Sé que no me dejarás Quiero sentirte siempre junto a mí Sé que estás aquí, Señor Recibe la alabanza de mi ser Quiero amarte más y más Y adorarte con sinceridad Gloria a ti Gloria a ti Aleluya, gloria a ti, Señor Gloria a ti Gloria a ti Aleluya, gloria a ti, Señor Gloria a ti, Señor Gloria a ti, Padre Aleluya, gloria a ti, Señor Gloria a ti Gloria a ti Aleluya, gloria a ti, Señor Gloria a ti Gloria a ti, gloria a ti, Señor 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 Gloria a ti, Señor